Y en esta fecha también estamos inaugurando esta nueva casa. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que en el año 1980, algunas personalidades muy relevantes. Voy a recordar algunas, ¿no es cierto?, don Julio Filippi, que en paz descanse, don Carlos Urenda, don Arturo Fontena Aldunate, Sergio de Castro y Jorge Caguas, que fue nuestro primer presidente. Tuvieron la idea, ¿no es cierto?, de formar esta institución. Invitaron a un grupo muy pequeño de empresarios, en ese momento posiblemente se podían contar con los dedos de la mano. Y bueno, y así partió el CEP en el año 1980. Ahora estamos cumpliendo 25 años. El objetivo, ¿no es cierto?, de nuestros fundadores, fue el de darle un sustento intelectual y moral a una sociedad libre, justa y democrática. A partir de su fundación, el CEP ocupó un lugar de relevancia en el debate de las ideas propias de un orden de libertades. Sus numerosas publicaciones han sido un testimonio de defensa, de análisis crítico, de proposiciones, y ello sin lugar a dudas ha colaborado en fortalecer ideas que han sido sustanciales en el proceso de liberación que ha vivido nuestro país. Asimismo, los seminarios han constituido una instancia de discusión de alto nivel sobre temas de la coyuntura política y económica. Todo el trabajo del CEP está plasmado en sus publicaciones. Tenemos 96 números ya publicados, ¿no es cierto?, de la revista Estudios Públicos, que ustedes muy bien la conocen. Tenemos 360 documentos de trabajo que son paper académicos y también están publicados 276 puntos de referencia, que son unos paper esquemáticos cortitos, ¿no es cierto?, sobre temas del momento. Además, se han editado 30 libros. Cuando uno revisa, ¿no es cierto?, todas estas publicaciones, puede ver las distintas etapas que ha tenido la institución. Por ejemplo, en un principio, entre el año 80 y el año 86, época difícil en el país, tanto desde el punto de vista económico como político, ahí, ¿no es cierto?, se puede ver que la mayoría, ¿no es cierto?, de las publicaciones eran los escritos de los clásicos liberales de Hayek, y Hayek a propósito fue nuestro primer presidente, Frederick von Hayek fue nuestro primer presidente honorario y estuvo presente durante la Constitución, el acta de Constitución de la institución. Así que estamos muy honrados por eso. Escritos de von Mises, Buchanan, Popper, Friedman, etc. Esa fue la primera etapa. Tuvimos, ¿no es cierto?, a corto andar, ¿no es cierto?, en el año 86, 87. Nos dimos cuenta de que ya algunos otros empresarios, ¿no es cierto?, y académicos también nos habíamos incorporado. Arturo Fontaine, por ejemplo, Talavera, se incorporó a fines del año 82. Y así nos dimos cuenta de que era importante poder elaborar un programa de encuestas. Y así partió, ¿no es cierto?, en el año 87, las encuestas CEPA-DIMAR, que realmente tuvieron gran, gran relevancia para la institución, ya que primero que nada se hizo más conocida, digamos, por las encuestas, más que por su revista Estudios Públicos, que solamente en el mundo universitario y académico, ¿no es cierto?, era ya muy conocida. Pero sí, desde el punto de vista de los medios, las encuestas hicieron que la institución se hiciera conocida. Aquí, digamos, la intención, ¿no es cierto?, de las encuestas, era que más allá de las ideas que pregonaba el CEPA, era importante saber si estas ideas permeaban, o habían permeado, ¿no es cierto?, a la población en general. Y es por eso que esta encuesta, la encuesta CEPA-DIMAR, que en ese tiempo, y hoy día, ¿no es cierto?, la encuesta CEPA, se convirtió con el tiempo en un IPC, ¿no es cierto?, una especie de IPC de la política, un termómetro altamente confiable, independiente, abierto, en realidad no hay preguntas secretas, todo, ¿no es cierto?, lo que se aprueba en el cuestionario, que se elabora con mucho cuidado, todo se publica, hay un compromiso de verdad con la verdad, igual que la redundancia. Creo, ¿no es cierto?, que el plebiscito del año 1988, donde la encuesta CEP, ¿no es cierto?, fue prácticamente la única que predijo, ¿no es cierto?, el chunfo del no, ¿no es cierto?, y también el resultado de las elecciones de 1989, ¿no es cierto?, le dieron mucha credibilidad. Pero esta encuesta, ¿no es cierto?, para nosotros que estábamos involucrados en el CEPA en esos años, la encuesta del plebiscito, por ejemplo, a pesar, ¿no es cierto?, de que estábamos convencidísimos, porque le creíamos a la encuesta, ¿no es cierto?, que iba a ganar el no, estábamos muy tranquilos los empresarios, porque las respuestas, ¿no es cierto?, a la encuesta de la población, mostraban que aunque la población quería, mayor libertad, mayor democracia, sin embargo, no querían cambios radicales, ¿no es cierto?, en el sistema económico. Y eso hizo, ¿no es cierto?, de que en la transición, ¿no es cierto?, a un gobierno plenamente democrático, en el año 89, yo diría que el mundo económico lo tomó con mucha tranquilidad. Al llegar a acercarse, ¿no es cierto?, gobierno plenamente democrático, nos preparamos justamente con esta interacción que tenemos con los académicos, que es una muy buena combinación, ¿no es cierto?, por lo menos para nosotros los empresarios, poder tener, ¿no es cierto?, la visión de los académicos, nos sirve mucho, ya que se puede saber cuáles son las tendencias, se supone que los intelectuales están pensando todo el día, ¿no es cierto?, así que uno puede captar mejor, ¿no es cierto?, cuáles son las tendencias del mundo. Pero ahí vimos, ¿no es cierto?, que habían ciertos temas que debíamos abordar, y esto muy tempranamente, fue en el año 1986, 87, y así para dar solo ejemplos, muy tempranamente, en el año 1987, formamos una comisión para estudiar una reforma judicial, que fue, yo diría, que se publicó un libro, que se llamó Proposiciones para la Reforma Judicial, cuyo coordinador fue el distinguido abogado don Eugenio Valenzuela, hoy miembro del Chubunal Constitucional. Creo que fueron los primeros intentos, ¿no es cierto?, de reformas judiciales que se han ido haciendo, digamos, los gobiernos democráticos a través de los años, y fue realmente un trabajo muy completo. También muy tempranamente, y con alguna oposición, ¿no es cierto?, de ciertos círculos empresariales, en el año 87 también, formamos una comisión sobre medio ambiente, porque veíamos, ¿no es cierto?, de que iba a venir una nueva ley de medio ambiente, que obviamente iba a poner ciertas condiciones sobre el desarrollo económico. Y así como se formó esta comisión, cuyo presidente fue don Roberto de Andraca, consejero nuestro, que le integraron distinguidos investigadores, Ricardo Katz, Gabriel del Fabio, y muchos otros, y esto derivó, ¿no es cierto?, en un libro que se llamó Medio Ambiente en Desarrollo, y en una muy estrecha colaboración con las autoridades de la época en la aprobación, en la discusión de la ley de base del medio ambiente. También, y para un tercer ejemplo, digamos, de esto, fue, bueno, conocido, ¿no es cierto?, el respeto, la tradición católica, ¿no es cierto?, que hay aquí en Chile. Y, en general, la Iglesia Católica, y en especial acá en Chile, ha tenido ciertos resquemores, ¿no es cierto?, con la economía de mercado. Y es así como también, muy tempranamente, en el año 1986, nos pusimos a estudiar, digamos, qué acercamientos podían haber, ¿no es cierto?, encha la economía de mercado y la doctrina social de la Iglesia. Y esto terminó, finalmente, en un libro, que se publicó también en el año 1988, que se llama Cristianismo, Sociedad Libre y Opción por los Pobres. En ese libro, ¿no es cierto?, se pasaba desde Santo Tomás de Aquino, pasando por los Escolásticos, Tardíos, León XIII, los Teólogos de la Liberación, Michael Nova, que, por supuesto, el Santo Padre Juan Pablo II. Después, en la década de los 90, el trabajo aumentó muchísimo, ¿no es cierto?, se multiplicaron, ¿no es cierto?, las investigaciones, los grupos de trabajo, etc., y las empresas asociadas también, que, como digo, partieron siendo cinco, creo. Hoy día son 75 empresas las que aportan los fondos para que subsista esta institución. Se publicaron, ¿no es cierto?, en el año 94, 95, dos libros sobre reformas de salud, que, posteriormente también ha sido un tema que se ha ido legislando, ¿no es cierto?, sobre ello. Dos libros sobre pensiones, en el año 88 y el año 95. Muchos trabajos recientes sobre el sistema de pensiones, hoy día se acaba de publicar, hace un trabajo de Salvador Valdés, eso es la mayor competencia en las AFP. Dos libros sobre desarrollo económico, ¿no es cierto?, de Rodrigo Vergara, Harold Bair y Felipe Larraín. Se formó una comisión muy potente sobre educación que ha hecho que el CEPO hoy día sea un referente importante, ¿no es cierto?, en estudios y políticas educacionales. Tenemos un equipo estupendo, ¿no es cierto?, Bárbara Insaguir, pura mujer, Bárbara Insaguir, Loreto Fontaine, Francisca Duzayán y Carmen Lefulón. Y se han publicado, ¿no es cierto?, se publicó el primer diagnóstico que se llamó El Futuro en Riesgo, nuestros textos escolares, ¿no es cierto?, que desde el año 1997 fue muy comentado. Después, no es cierto, se han habido muchas discusiones, recuérdense lo que pasó con la prueba de ingreso a las universidades, la prueba de ACIES, ¿no es cierto?, y así. Se han publicado también dentro de este mismo ámbito de la educación y la cultura, se acaba de publicar y lo menciono porque fue muy notable, ¿no es cierto?, el éxito que tuvo la serie de libros Cuento Contigo con auspicio de la empresa Copeco, ¿no es cierto?, que se repartieron más de 500.000 ejemplares, o sea, muy notable, para los niños, los estudiantes, porque aprendan a leer, realmente libros maravillosos. También, ¿no es cierto?, se participó en la reforma del mercado capital del año 2001 a través de diversos trabajos, ¿no es cierto?, un paper muy importante de Patricio Arrau, y mención especial, por supuesto, cabe la participación de la institución en la reforma del Estado del año 2002, una comisión que también se formó de reforma del Estado del año 1997 y que finalmente terminó con dos libros, uno sobre el financiamiento de la política y otro sobre el nombramiento de altos directivos públicos. Esta comisión fue coordinada por nuestro investigador Salvador Valdés y, bueno, en el año 2003, ¿no es cierto?, como todos bien saben, salieron dos leyes en este sentido que cumplieron bastante con las expectativas de la Comisión de Reforma del Estado, yo creo que realmente fueron un muy buen aporte, ¿no es cierto?, para que con los técnicos del gobierno se discutieran, digamos, todas estas materias. Ahora, obviamente, hay temas de futuro, estamos preocupados, ¿no es cierto?, del tema de igualdad de oportunidades, y volvemos al tema de educación, flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, hay una comisión también sobre pueblos originarios, ¿no es cierto?, que es un tema nuevo en toda Latinoamérica y que aquí en Chile también, ¿no es cierto?, es importante, poder saber más, ¿no es cierto?, de la historia. Esta comisión la coordina Lucas Sierra, ¿no es cierto?, y participa también un destacado empresario, Nicolás Ibáñez. En temas regulatorios, ¿no es cierto?, Alex Galetovich, ¿no es cierto?, que es nuestro coordinador en esos temas, está a punto de publicar un libro sobre la ciudad, sobre el urbanismo, la ciudad de Santiago, fundamentalmente, pero esto va más allá porque también queremos, ¿no es cierto?, entrar a ver otros sectores regulados, ¿no es cierto?, etc. Yo no quiero alargarme, quiero solamente agradecer especialmente al director del CEPA, don Arturo Fontaine Talavera, que como digo ya lleva más de 20 años acá. Creo que él, ¿no es cierto?, siendo un hombre tan multifacético, ¿no es cierto?, le dio un cariz diferente, ¿no es cierto?, a la institución. Él es un filósofo, ¿no es cierto?, escritor, novelista, poeta, cientista político, tiene muchas cualidades, así que yo creo que le debemos muchísimo. a todo el equipo de investigadores comandado por Harold Beyer, ¿no es cierto?, nuestro coordinador académico, por supuesto, a todos los socios, a todas las 75 empresas donantes, a fundaciones extranjeras que nos han apoyado, a todos nuestros amigos, muchas gracias. Estamos en esta nueva casa, la denominamos centro cultural, ¿no es cierto?, esta nueva casa, es como pueden ver, es un auditorio, biblioteca, con toda la última tecnología, obviamente que debe mejorar, ¿no es cierto?, nuestra labor académica y nuestras labores de difusión, aquí se podrán hacer mucho mejor, ¿no es cierto?, nuestras reuniones, los ciclos para estudiantes universitarios, etc. Tenemos que agradecer, ¿no es cierto?, que esta nueva casa fue financiada a través de la ley de donaciones culturales, ¿no es cierto?, a don Gabriel Valdés, que fue un soporte importante, ¿no es cierto?, en apoyar, ¿no es cierto?, esta iniciativa, don Oscar Agüero, del Ministerio de Educación, que también, ¿no es cierto?, nos ha apoyado desde el primer momento. Tenemos que agradecer también al arquitecto, don Oscar Bustamante, que fue, no hay duda, que es un magnífico auditorio y una magnífica casa la remodelación que se hizo a la empresa constructora Altus y a las empresas patrocinadoras, que son las que financiaron a través de la ley de donaciones culturales esta nueva casa, se las voy a nombrar porque son pocas, Banco de Chile, Empresas MPC, Empresas COPEC, Banco BCI, CAP, Embotelladora Andina, Falabella y Ultramar Ultragas. Así que yo con eso quiero solamente desearles que tengan una buena velada, ¿no es cierto?, ojalá que nos sigan acompañando por el próximo cuarto de siglo todos ustedes y que se hagan muchos éxitos a todos los investigadores, a toda la gente relacionada con el CEP. Así que muchas gracias y yo le quiero, antes de ofrecerle la palabra a nuestro distinguido conferencista Peter Berger, le vamos a pedir a nuestro amigo y querido vecino, el señor Núcio Postónico, que bendiga estas nuevas instalaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. me invitaron a bendecir este centro. Una vez me invitaron a bendecir una parte de una universidad. Yo expliqué que la bendición era una cosa muy seria, muy profunda. Era decir al señor Jesús de vivir, de instalarse en medio de la universidad, de ser un colega. Esto es bendijo. Después, algunos, muchas más días, me dijeron, ¿por qué bendecir que lo que hacemos en una universidad es fruto de la inteligencia humana? Y solo de la inteligencia humana, la inteligencia que investiga, que piensa, que encuentra, con un método autónomo, totalmente autónomo, ¿a qué sirve, a qué sirvió la bendición del señor? ¿A qué sirvió? Yo expliqué dos cosas muy simples. La primera es esta, que por los que creen, por los que creen, la inteligencia es un don de Dios, del señor, que el señor nos entrega y nosotros administramos, esta palabra del evangelio, administramos, tenemos que desarrollar nuestras capacidades al 100%, desarrollar. Pero, para los que no creen, la inteligencia es un don de la naturaleza. Pero hay una otra motivación que me parece, me parece muy profunda, lo imprevisto. Lo imprevisto. Esta es una cosa muy seria, lo imprevisto. Nosotros podemos investigar, pensar, encontrar, hacer lo que queremos hacer, pero en la historia personal de nuestra familia, en la historia de los pueblos, hay una constante, lo imprevisto, que la inteligencia no prevé. El señor sabe lo imprevisto. Ahora, bendecir significa invocar, decir al señor que sea colega de los que estudian, que investigan, que piensan, que sea colega, para que investiguen de manera tal, piensan de manera tal, que nos ayuden y ayuden a nuestro pueblo a prever lo imprevisto. Para que no llegue lo imprevisto y nos ahogue sin saber el porqué. Por esta razón que invocamos la presencia en este lugar del señor Jesucristo. que sabe lo imprevisto. Para que esta institución que yo mucho estimo, que estimo muchísimo, el auto que quise en mi pensamiento y conocimiento de la cultura de Chile, porque esta institución continúe de manera seria como está haciendo y nos ayude y nos ayude a prever lo imprevisto. que el señor nos bendiga y nos acompañe con su presencia, con su gracia, con su inteligencia, con su sabiduría y acompañe a este lugar y a todos aquellos que aquí trabajan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Le voy a ofrecer la palabra al profesor Peter Berger, que es un distinguido sociólogo, autor de numerosas publicaciones y libros que han marcado la sociología contemporánea, tales como The Social Construction of Reality con Thomas Blackman en el año 66, The Sacred Canopy en el año 69, The Capitalist Revolution en el año 87, asimismo sobre modernización y cultura, destacan The Homeless Mind en el año 73, Pyramids of Sacrifice en el año 75, Redeeming Laughter The Comic Dimension of Human Experience en el año 97, y Cultural Diversity in the Contemporary World con prólogo de Samuel Huntington publicado en el año 2002. Además, el profesor Berger ha publicado diversos papers en la revista Estudios Públicos. El profesor de la Universidad de Boston, director del Institute for the Study of Economic Culture de la Universidad de Boston. Con ustedes, el profesor Berger. I was taught long ago that one should never begin a lecture with an apology, but I do apologize that my Spanish, I'm afraid, is not good enough for me to lecture in Spanish, although I understand a good deal. And then I want to say that I'm very honored and pleased to have been asked to this event. I have known Arturo Fontaine for about 20 years and the research center, which I direct at Boston University, has been cooperating with CEP in a number of projects, all of them very interesting. So I'm very happy to be here. In fact, where Arturo is, I sometimes think of our institute as CEP North. Now, a few years ago I was in Madrid in a used old antiquarian bookstore. I saw a book published in Spanish in the 18th century, which as best as I recall had the following title, A Concise Account of the Entire World, All Its Oceans and Continents, Its Different Species of Animals, Fishes and Birds, of All Human Races and Their History, of Customs and Beliefs. The book, as I recall, had about 150 pages. I did not buy it. My assignment this afternoon is to talk about globalization and religion and I was told no more than 35 minutes. I will not talk about the fishes and the birds but a longer version of what I have to say will be published in the Studios Publicos and I get to the points there. But I hope I will give you at least some ideas which it seems to me help to understand how globalization affects religion worldwide which is actually the scope of our research agenda and our institute. Now there is by now more than one library about globalization. Everyone talks about it and especially its economic and political and social implications. There is a somewhat smaller library on its cultural dimension including religion but obviously it is an enormous topic. But yet the essential fact about globalization can I think be explained in one sentence at least the main cultural fact about globalization and that is that everyone or almost everyone is talking to everyone else through an enormous panoply of technological instruments there is a kind of cosmic chatter going on throughout the world and very few people are left outside this enormous chattering event and religion is no exception to this and religious traditions religious people religious institutions are encountering each other worldwide in a way which I think it is fair to say they never have before. Just give you a little anecdote about two years ago for the first time I visited Buenos Aires we had a conference there and I had always been very enamored of the writings of Borgias and I had great expectations of Buenos Aires I expected a kind of romantic experience of the tango music as my taxi left the airport the first thing I saw my first sight of Buenos Aires was an enormous Mormon church very close to the airport with the angel Moroni here is a religion which was born in upstate New York and until recently never had many people belonging to it outside the state of Utah certainly not the United States which today is expanding worldwide I've seen another Mormon temple in Johannesburg Mormons are spreading enormously especially in South Pacific don't ask me why and of all places in Siberia now that is not an exception this is happening all over the place and Mormons are just one of many groups which have become globalized in this way now if one looks at the world religious scene one sees one religious explosion after another I would say just statistically this has nothing to do with any value judgments the two biggest explosions one of which is very well known for obvious reasons and that is resurgent Islam from the Atlantic Ocean to the China Sea by no means only radical Islam most of Islam still fortunately is quite modern and then Pentecostalism which you are very familiar in Chile and throughout Latin America but it is not only Latin America it is exploding in much of the world and there are others as well which I don't have time to enumerate and one should certainly mention the Roman Catholic Church which I think one could argue is the oldest global institution in the world now if one is to get an intellectual handle on this I think one must begin by putting aside a view which is still very widespread and that is the view that modernity leads to a decline of religion so called secularization theory it is a view which I had myself in my younger years and I was in the company of most social scientists dealing with religion and I guess in the late 70s I concluded along with almost everyone else that this theory is a mistake modernity does not necessarily lead to a decline in religion in fact one could make the argument that the contemporary era is as religious as any previous era in history and in some places more religious than ever now there are two exceptions to this statement and I certainly don't have time to go into the reasons for this one which is very interesting is western and central Europe western and central Europe is the only part of the world where indeed religion has become quite marginalised the other is an international class of intelligentsia especially people trained in the humanities and the social sciences which indeed is a very secular population international now the reasons for this I cannot go into but the idea that the more modern you are the more secular you will be is simply empirically false although many people including interestingly enough many Christian theologians still assume that this is true and that the church or Christians must accommodate the secularity well if you are in Stockholm this may be true I don't think it's true in Santiago and it's not true in most of the world again I can't develop this in any detail but there's something else that happens with modernity which I think is very important modernity does not necessarily produce secularity what it does and I think necessarily so it produces pluralism now what does one mean by pluralism very simple concept actually you simply mean that it doesn't only affect religion pluralism means that different human groups whether defined by race or ethnicity or religion or whatever live together in one society interact with each other under conditions of relative peace that's a simple definition of pluralism now modernity I think necessarily produces pluralism let me put it this way we through most of human history most people lived under conditions in which everyone around them with whom they had significant relations shared the same beliefs values and lifestyles in other words whether it was morality or religion or any other what I would call definition of reality was shared by every significant person with whom people came into contact now they might know that there were other people on the other side of the mountain who had different values or different beliefs but this was not really relevant to them there are very few places in the world today where there are such communities you have to I understand flourishing field today known as ecotourism I'm sure there are travel agencies in Santiago that sponsor ecotourism and one of the things these people like to find is untouched indigenous communities they have a very hard time finding them I'll tell you one story here in this connection some years ago I was in Indonesia and for reasons uninteresting to the story I think the story will only make sense to the older people in this audience I was going to a rather remote area in Java in a jeep with some colleagues and we drove into this village and we saw absolutely nothing that was modern it was traditional housing there was apparently no electricity although there must have been as we later discovered there were no automobiles and I thought here I am at the heart of underdevelopment and then some children came running out greeting us in the jeep and my coiffure was more or less the same then as it was now and the children were saying what's his name Kojak 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 and I realized two things first of all there must have been electricity somewhere on the television sets but also they had been influenced by globalizing America pluralism is almost everywhere and this affects just about any activity of human beings including pluralism actually including religion now pluralism as such is nothing new pluralism has existed in previous places in previous periods of history take a very important fact I think at least for Christians very important fact the late Roman period Hellenistic period was highly pluralistic when the Apostle Paul preached in Athens he encountered the religious pluralism that was luxuriant temples to every conceivable god there was pluralism in much of the Islamic world for example in Spain at the height of Islamic rule there was pluralism on the Silk Road into Central Asia so pluralism as such is not something new what is new is that today it is truly global for example talking about the Hellenistic world I would think that well I would think I'm sure that the person living in Alexandria in the Hellenistic period lived in a luxuriously pluralistic world but if you went I don't know 50 kilometers up the Nile I'm sure there were villages that were untouched that had been untouched for centuries and the pluralism that existed in the urban centers of the Roman Empire did not affect people in most of this part of the world like most of them probably didn't know that they were supposed to be part of the Roman Empire they lived as they had always done pluralism has become a global phenomenon in religion as in everything else and that I think has an enormous implication massive implication and it has an implication both for religious institutions and for the religious consciousness of individuals and again while this is a very complex issue it can be stated very simply religion is almost never anymore taken for granted it is not taken for granted it is not part of the self understood assumptions and norms of human societies and this is again not difficult to explain we know from social psychology that we are certain of things to the extent that there is social consensus about them around us lots of data which show this very clearly the exception is perhaps direct physical experiences for example if I have a toothache I don't need anybody else to tell me that I have a toothache I know that I have a toothache but my political moral religious views are enormously influenced by what people around me think which is modern social psychology I think has greatly elaborated this point but it's a well known fact for many years Aristotle wrote that man is a political being which in modern terms we could say man is a social being and how we view the world depends on what people around us believe now what does this mean for religious institutions of any Christian churches or any other religious institution it means that whether the tradition of this institution welcomes this fact or not there is in fact a market of religious possibilities people can choose between different religious options and that means that the prototypical social form of religion in the contemporary world is that of the voluntary association there is there is if you will a voluntary imperative about the pluralistic situation those of you who know something about the sociology of religion classical works were written by two Germans early part of the 20th century Max Weber and Anne's church and both of them distinguished between two types of social forms of religion the church into which people are born and the sect into which people voluntarily join Richard Niebuhr American church historian in his best known book wrote that the United States for historical reasons which are well understood added a third type namely the denomination which has many of the characteristics of the church but also has the characteristic that people join it voluntarily and although they may be born to parents or Presbyterian or Lutheran or Jewish or what have you their continuing relationship to that church is a voluntary one there is no social coercion or oppression to do this the voluntary association becomes the prototypical social form of religion and this affects the relationship of the institution to its own members to the state and to other religious institutions in terms of the members of an institution it's very clear the church or religious institution of any sort can no longer automatically rely on the fidelity of its members the members must be ongoingly persuaded to continue affiliated a very new situation which means that the laity ordinary members of a church or a religious institution attain a power which they did not have before in terms of the relationship to the state of course there's a big difference whether the state through its laws or its constitution or its practice protects religious freedom obviously pluralism thrives under conditions of religious liberty but even in situations where the state wants to resist pluralism the forces of modernity bring about pluralism nevertheless there are three very important cases in the contemporary world where governments are trying to diminish pluralism one is Russia the other is India the other is China Russia for example in which we when I say we I mean our research institute have been very interested lately Russian federation passed a law in 1997 which is supposed to be a law of religious freedom which gives a privileged status to the orthodox church as the traditional religion of the Russian people guarantees the rights of what they call traditional religious minorities which are especially Jews Muslims and Baptists who have been around in Russia for a long time but which quite openly discriminates against a. the Catholic church which is regarded as hostile to orthodoxy and against evangelical Protestants who have been missionizing in Siberia and other places nevertheless pluralism including religious pluralism is growing in Russia and similar situations exist in India and in China and those countries mainly directed against evangelical missionaries and finally it changes the relations of institutions to each other religious institutions to each other under conditions of pluralistic competition and religious freedom in many places institutions become more what should I say more amicable toward each other and one very interesting issue is they either openly or at least implicitly agree not to poach on each other's territory so for example in the United States for a long time the major Protestant groups decided that they would not try to steal away members from each other this was known as comedy agreements this goes back to the 19th century this comedy the term is no longer used was then extended to Catholics to Jews and today covers just about anybody who doesn't practice cannibalism as a ritual now that's a very significant change the logical term for it would be ecumenicity by the way United States Committee this may interest some of you reached an incredible climax of all places in Puerto Rico after Puerto Rico became an American territory and the major Protestant groups wanted to missionize in Puerto Rico so they divided the country up into districts and the Lutherans had won and the Episcopalians had won and the Presbyterians had won so even now if you meet a Puerto Rican Protestant who tells you he's a Presbyterian you can guess where he comes from because that is the Presbyterian ok this is not the loss of taken for granted status also has enormous effect on individual consciousness and and where before religion was a matter of self evident identity it now becomes a matter of choice and this is true even if the choices do not have to be secular again secularization theory is wrong here the choices can be religious in fact they can be passionately religious but they are choices they are not given in terms of modernization theory I have long argued that modernity essentially means a gigantic transformation of the human condition from destiny to choice beginning with technology ancient times I don't know neolithic times there was one hammer for everything and then different hammers and today people can choose between technological systems a choice which system are we going to use and it also affects lifestyles it affects values it also affects religion the religious choices can be very passionate I mean take a typical modern thinker religious thinker like Søren Kierkegaard who talked about a desperate leap of faith passionate commitment to in this case christianity but it can also be a sort of low level choice I mean not very passionate and american english has developed a wonderful name for this religious preference it's a term it's a term that comes from consumer culture as you can gather from my accent I originally come from europe I came to america I'm austrian originally as a young man and I entered the college and on the admission form it said what's your religious preference I did not understand the term in german the term would be confession confession and I would have written I'm a lutheran by confession confession suggests something heroic martyrdom preference suggests somebody in a supermarket okay so it can be very passionate it can be very deep or it can be superficial in either case it's a choice now a person can choose to be very traditional he can be if you like a neo-traditionalist and believe everything that his tradition ever said muslim jewish whatever but there's a mountain of difference between tradition and neo-tradition because neo-traditionalism is chosen traditionalism is not very very important change and tradition therefore can be much more relaxed while neo-tradition tends to be nervous and sometimes intolerant sometimes even fanatical another way of putting it is this way that when religion is no longer taken for granted religious certainty becomes a rather difficult thing to achieve I think we have about 10 more minutes let me tell you another story it's an analogy which may be limps but it may be relevant tradition you may recall from your history that the empress Eugénie the wife of Napoleon III had a rather shady past but she became very regal and she became French empress and the story is that Queen Victoria and the empress Eugénie Napoleon III was paying a state visit to Britain went to the opera Covent Garden Opera and both were very regal figures and they entered the royal loge Queen Victoria entered well no Eugénie entered first because she was the guest she was applauded bowed to the audience looked behind her and sat down on the chair and Queen Victoria came in responded to the applause and sat down she didn't look behind her she knew that the chair would be there it's not a perfect analogy but it's the difference between tradition and neo-tradition now let me let me finally talk about what are the options that the religious institution faces in this situation I would say there are basically three options two options are an attempt to restore the taken for granted status of religion the third option is not quite the same how can one try to restore the taken for granted status of religion one way the more ambitious way is to reconquer the society in the name of the tradition if you like a reconquista of society in the name of a particular tradition in terms of western christianity i would say the last time that this happened was in the spanish civil war today needless to say it would be unthinkable for the catholic church to play this role but that was an attempt to restore a traditional christian spain against the alleged evil of the secular republic and again catholicism would be taken for granted within this particular society today that is following vatican 2 is an unthinkable thing for catholics the one group which really very much wants to do this today most dramatically of course is radical islam the jihadist dream of creating a new caliphate which would extend from the philippines to europe including parts of europe that used to be muslim like the balkans or what they like to call andalus and there the idea is it will destroy everything which resists the new technograph i don't think this project will succeed but it is a project that can be done and what one can be attempted and is being attempted and what one can say about it as a social scientist is if it is to succeed it must establish a totalitarian regime this cannot be done under less than totalitarian conditions why because you have to protect the new taken for grantedness against all the pluralistic influences that come from outside and this we know is extremely difficult to do and the history of totalitarian regimes in the 20th century Soviet Union particularly but also others show that this is very difficult to do however brutal you may try to be in establishing it modern pluralism tends to come in whatever you do and I guess the only way you could do this if you separate your society not only from cultural influences but from the global economy which means you pay an enormous price in misery I suppose North Korea would be one of the maybe the only example of this maybe Burma I'm not sure extremely difficult project now that's the more ambitious form of restoring taken for grantedness the less ambitious one the more modest one and at least with a slightly better chance of success is to create a subculture within society which would which would restore the taken for grantedness of a religious tradition at least within that little community the subcultural option that is also very difficult because you have to again protect that subculture from all outside influences and that's not easy to do have my time for minutes okay then I'll tell you another story time for at least this story quite a few years ago I was actually I was in the American military and I was stationed in the south and we were told that the group of Amish Mennonites had established a community in rural Georgia near the Mennonites originally come from Pennsylvania and a colleague of mine another soldier who was interested in religion we got in his car or my car I forget and we drove to find these people we found them in the middle of rural Georgia there was a church we walked in and it was an unbelievable sight outside there were lots of black automobiles they only had black cars and inside we came there was a long table in which the men had put their hats big round black hats men and women sat separately the men all dressed in black the women with long dresses and up front was a man with a beard who was preaching in Pennsylvania Dutch about as improbable a scene in rural Georgia as you could find and I was very interested in this the guy with the beard called himself the bishop of the community was very friendly and invited us to lunch and we had a very nice lunch my colleague and I and we asked him questions about the community he was very friendly and there were I think he had three daughters who were serving the meal they had curtships old-fashioned dresses they didn't speak and the men alone carried on this conversation and I was looking at these young women and asked well they didn't have television there no radio they don't go to court they didn't serve in the army doesn't something of the outside culture penetrate their lives and then something interesting happened first I didn't pay any attention they went out oh I should say the service they were singing endless hymns in German each hymn took about 30 minutes while the girls went out to wash the dishes in the kitchen and they were singing suddenly they realized what they were singing they were singing southern protestant revival hymns things like down by the riverside and I asked the bishop where did they learn this and I said oh there's a lot of suspicion around us about this community so we have some establishment our young people with a baptist church in the town so that there would be more friendly relations and I said aha this is how the outsider's going to come in they shouldn't have let them talk to the young baptists it's through this channel of ecumenical amity that the whole tumultuous world of American pluralism is going to invade them now the third possibility is what I would broadly speak of as engagement which is not to accept for an institution to accept the fact that its religious views are no longer taken for granted and to engage the alternative options that are available in the culture this is not an easy option either because the great danger here is relativization is that as you talk to all these other people you begin to weaken and perhaps eventually lose your own views of the world I suppose in terms of American religion the extreme case of this would be the Unitarians who are a denomination who do have no particular doctrines to maintain and who define themselves as a community of seekers and they are growing there are a number of people who find this attractive hence the joke about Unitarians how does the Unitarian version of the Lord's Prayer begin to whom it may concern that is the danger that is the danger of engagement now I've spoken purely as a sociologist I have not made any value judgments about this but I think it's only fair to take off my hat as a sociologist and put on a hat of my personal beliefs I'm a Christian I'm a Lutheran although not terribly orthodox and how do I see this from a religious point of view and I could say quite simply I do not deplore it and what I said before about the Apostle Paul in Athens I think is significant why should I regret a cultural situation which was that in which Christianity first entered the European world and was transformed from a little Jewish sect into a world faith and obviously obviously at the time of the Apostles there was no taken for granted about being a Christian you had to make a decision and I would ask those people and there are people traditionalists who deplore the pluralistic situation I would say to them by what theological or philosophical criteria do you prefer a situation in which being a Catholic or a Jew or a Muslim or whatever is of the same taken for grantedness as being a man or having brown hair or being allergic to hay fever why is that preferable to a situation in which you have to make a personal decision of faith and I think the latter is preferable that's it thank you thank you very much muchas gracias el profesor Berger interesante vamos a hacer un coffee break con unos 20 minutos así que 25 para 7 20 para 7 pero podríamos tener que estar de vuelta así es muchas gracias nos invitamos allá afuera un coffee break voy a presentarles ahora al nuestro distinguido invitado el escritor Mario Vargas Llosa Mario nació en Perú se licenció en letras en la Universidad de San Marcos de Lima y se doctoró en la Universidad de Madrid residió durante algunos años en París y posteriormente en Londres y Barcelona su carrera cobró notoriedad por la publicación de la ciudad de los perros que obtuvo que obtuvo el premio de biblioteca breve en 1963 y el premio de la crítica también en 1963 y que ha sido traducida a más de 30 lenguas publicó entre otras obras La Casa Verde en 1966 que mereció el premio de la crítica y el premio internacional Romulo Gallegos Conversación en la Catedral Pantaleón y las visitadoras El ojo de la madrastra Lituma en los Andes Premio Planeta 1993 El pez en el agua y los cuadernos de Don Rigoberto La fiesta del chivo en el año 2000 La verdad de las mentiras y el paraíso en la otra esquina en el año 2003 Su última obra es un ensayo sobre Víctor Hugo y su novela Los Viserables que lleva por título La tentación de lo imposible Su obra ha sido premiada en muchas ocasiones Se destaca el premio Príncipe de Asturias de las letras en 1986 El premio Cervantes de literatura del año 94 y el premio PEN Navocop del año 2002 Tengo por ustedes a Don Mario Vargas Llosa Señor presidente de la República Señor Nuncio Señor Comandante General del Ejército Señores embajadores Señoras señores queridos amigos Estoy muy agradecido y me siento muy honrado con esta invitación para participar en esta reunión que celebra los 25 años de una institución que conozco bien desde hace muchos años a la que le tengo mucha gratitud por lo bien informado que me tiene sobre la realidad social, económica y cultural de Chile una institución a la que deseo muchos años más de vida y sobre todo de labor tan importante y valiosa y ojalá el ejemplo que ha sentado tenga muchos invitadores en el resto de los países de América Latina y ahora con permiso de ustedes voy a sentarme para pasar de mi corazón a mis asuntos y los asuntos que me ha pedido que desarrolle nuestro amigo Arturo Fontaine se refieren a los cuatro siglos del Quijote a Cervantes la vertiginosa bibliografía y el culto oficial de que es objeto lo han en cierta forma petrificado como a Homero Dante o Shakespeare esos autores que igual que él han pasado a ser símbolos de una lengua y una cultura haciéndonos olvidar a menudo que el icono semidivinizado por el respeto y las venias de las generaciones fue una criatura de carne y hueso enfrentada como las demás a las emboscadas de un destino incierto y que su obra no resultó del milagro ni el azar sino de la voluntad el trabajo la artesanía y la paciencia en ningún otro de esos creadores es tan visible ese relente de humanidad identificable por el hombre común como en la vida azarosa que se inició en Alcalá de Henares algún día del otoño de 1547 de Miguel el hijo de Rodrigo Cervantes barbero y cirujano chambón que vivió acosado por los pleitos y huyendo de la mala suerte esta fue la única herencia que legó a su hijo al parecer los infortunios juicios excomuniones fugas estrecheces de una existencia que pese al asedio de los historiadores conserva todavía grandes zonas de sombra y como la de Shakespeare tenemos en buena parte que adivinar pero si sabemos con certeza que la vida de Miguel de Cervantes Saavedra fue la de un ciudadano español sin títulos ni fortuna que vivió siempre en la medianía y el apuro aunque los dos arcabuzazos que recibió en Lepanto y la mano izquierda que le quedó antilosada a causa de ello hayan inducido a los agiógrafos a izarlo sobre el zócalo del héroe no lo fue por lo menos no en el sentido épico de la expresión solo en ese otro discreto que es el heroísmo de las gentes anónimas por haber resistido sin desfallecer tantos reveses y pellejerías su condena en rebeldía por haber herido Antonio de Sigura y su fuga a Italia los cinco años de cautiverio en Argel y la esclavitud en manos del renegado griego Dalí Mamí las negativas de los burócratas cuando quiso servir a la corona en las indias las cárceles por deudas y supuestos tráficos la infamante chismografía sobre la inconducta de sus hermanas y su propia hija natural Isabel y la amargura de no alcanzar la gloria en el género príncipe la poesía debiendo contentarse con la prevella narrativa tan lejos de la cúspide intelectual y tan cerca del populacho la vida de Cervantes nos emociona y nos entristece pero no nos admira era la precaria del español de a pie en esos tiempos convulsos lo que nos desconcierta es que de esa vida marcada por la sordidez el sufrimiento y las frustraciones hubiera podido surgir una aventura tan generosa como la del Quijote esa representación tan sana y resueña de la condición humana sobre ella parece haberse dicho ya todo y sin embargo ves que la releemos y comprobamos lo viva y actual que se conserva descubrimos que siempre habrá sobre ella cosas nuevas por decir toda obra genial es una evidencia y una incógnita el Quijote como la Odisea la Comedia o el Hamlet nos enriquece como seres humanos mostrándonos que a través de la creación artística el hombre puede romper los límites de su condición y alcanzar una forma de inmortalidad al mismo tiempo nos fulmina haciéndonos conscientes de nuestra pequeñez contrastados con el gigante que consiguió esa gesta ¿cómo pudo Cervantes perpetrar un deicidio semejante? ¿cómo fue posible desafiar de ese modo la creación del creador? escribiendo la historia del ingenioso Hidalgo Cervantes potenció la lengua española a unas alturas que nunca había alcanzado y puso un tope emblemático para quienes escribimos en ella y renovó el género novelesco dotándolo de una complejidad y sutileza tan vastas como la ambición destructora y reconstructora del mundo que lo anima desde entonces todas las novelas se medirían con la marca que ella estableció ni más ni menos como todo el teatro estaría siempre espiando hortadillas al de Shakespeare piedra de toque de los escenarios que fue y es una gran novela cómica y a la vez muy seria que ella recrea en un mito sencillo la insoluble dialéctica entre lo real y lo ideal que a la vez que pulverizaba las novelas de caballerías le rendía un soberbio homenaje nos lo han explicado los críticos han dicho menos que entre las muchas cosas que es como todos los grandes paradigmas literarios el Quijote es también una ficción sobre la ficción sobre lo que ella es y la manera como opera en la vida el servicio que presta y los estragos que puede causar este tema reaparece en todas las literaturas porque es un tema permanente en la vida de las gentes y ningún novelista lo metabolizó con tanta astucia de manera tan seductora y tan clara como lo hizo Cervantes sin proponérselo ni saber que lo hacía en una novela que él concibió apenas como una crítica a una moda literaria las novelas de caballerías el origen de la ficción es muy simple en un principio aunque luego se vuelva complicado hombres y mujeres no están contentos con las vidas que viven que se hallan siempre por debajo de sus anhelos y como no se resignan a renunciar a esas vidas que no tienen las viven en sueños es decir en los cuentos que se cuentan la literatura es una rama de ese árbol opulento la ficción ese quehacer inventarse y contarse historias para soportar mejor la historia que se vive es antiquísimo como el lenguaje y sin duda se practicó desde que las primeras manifestaciones de la comunicación inteligente sustituyeron a los duñidos y brincos del antropoide en la caverna primitiva allí debieron de escucharse junto al fuego las primeras ficciones en la misma actitud reverencial con que a lo largo de los milenios y a lo ancho de todas las geografías las escucharían los niños de bocas de las abuelas las tribus convocadas en los claros del bosque por oradores y chamanes los vecinos en las plazas de las aldeas cantadas por los cómicos de la legua y los poderosos en los salones de las cortes y palacios recitadas por los troveros con la escritura la ficción pasó al libro que fijó lo que hasta entonces era un universo perecible de oralidad la literatura dio permanencia a los mitos y prototipos cuajados en la ficción gracias a ella de un modo misterioso esa vida alternativa creada para llenar el abismo entre la realidad y los deseos sobre el cual se columpia la criatura humana obtuvo derecho de ciudad y los fantasmas de la imaginación pasaron a formar parte de lo vivido a ser en palabras de Barzac la historia privada de las naciones una ficción es un entretenimiento solo en segunda o tercera instancia aunque por supuesto si también no es diversión y hechizo ella no es nada una ficción es primero un acto de rebeldía contra la vida real y en segundo un desagravio a quienes desasosiega el vivir en una prisión de un único destino aquellos a los que solivianta esa tentación de lo imposible que según Lamartín hizo posible la creación de los miserables de Víctor Hugo y quieren salir de sus vidas y protagonizar otras más ricas o más órbidas más puras o más terribles que las que les tocó esta manera de explicar la ficción puede parecer truculenta tratándose de lo que a simple vista no es más que el benigno pasatiempo de un señor que en la noche antes de que le vengan los bostezos perpetra el crimen de Raskolnikov y se duerme o de la virtuosa señora que toma el té de las cinco cometiendo las travesuras de las damas de Bocacho sin que se entere su marido pero como nos muestra Alonso Quijano la ficción es algo más complejo que una manera de no aburrirse el transitorio alivio de una insatisfacción existencial un sucedaño para ese hambre de algo distinto a lo que ya somos y ya tenemos que paradójicamente la ficción aplaca al mismo tiempo que se acerva porque esas vidas prestadas que son nuestras gracias a la ficción en vez de curarnos de nuestros deseos los aumentan y nos hacen más conscientes desde lo poco que somos comparados con los seres extraordinarios que maquina el fantaseador agazapado en nuestro ser la ficción es testimonio y fuente de inconformidad de zacato del mundo tal como es prueba irrefutable de que la realidad real la vida vivida están hechas apenas a la medida de lo que somos no de lo que quisiéramos ser por eso debemos inventar unas vidas distintas esa vida ficticia superpuesta a la otra sobre todo cuando ella es sobresaliente como en los tiempos en que Cervantes escribió su sueña epopeya no es un síntoma de felicidad social más bien de lo contrario para que necesitaría una sociedad procrear en su seno esas vidas paralelas esas mentiras si la que tiene le bastara si las verdades de la existencia la colmaran la aparición de una gran novela es siempre indicio de una rebeldía vital articulada en la configuración de un mundo ficticio que guardando el semblante del mundo real en verdad cuestiona a este y lo rechaza esa es tal vez la explicación de la fortaleza con que Cervantes parece haber sobrellevado su difícil circunstancia desquitándose de ella como un delicidio simbólico reemplazando la realidad que lo maltrataba con el esplendor de la que sacando fuerzas de sus decepciones inventó para oponerle combatir la realidad con la fantasía que es lo que hacemos todos cuando contamos o fabricamos historias es un juego entretenido mientras nos mantengamos lúcidos sobre las fronteras inquebrantables entre ficción y realidad cuando esa frontera se eclipsa y ambos órdenes se confunden como ocurre en la mente de Alonso Quijano el juego cede lugar a la locura y puede tornarse tragedia ahora bien aunque es evidente que el temerario manchego acomete un sinfín de disparates pues actúa con una percepción de lo real esencialmente falsa o mejor falseada por la ficción caballeresca sus excentricidades no le han merecido nunca el desprecio de los lectores por el contrario incluso para sus contemporáneos que leyeron el libro riéndose a carcajadas y vieron en él solo una novela cómica el esmirriado manchego que arremete contra molinos de viento creyendo los gigantes toma la vacía de un barbero por el yelmo de Mambrino y ve castillos y palacios en las ventas del camino apareció como un ser moralmente superior empeñado en una aventura noble e idealista aunque a causa de la desbocada fantasía que enturbia su razón todo le salga al revés desde un principio los lectores se identifican con el Quijote que ha sucumbido a la tentación de lo imposible tratando de vivir la ficción y toman una distancia perdonavidas del buen Sancho Panza a quien por su sentido común por vivir amurallado dentro de lo posible se ha convertido en encarnación de una deleznable forma de humanidad la del hombre en el que la materia sofoca al espíritu y cuyo horizonte vital es mezquino de tanto pragmatismo juzgando en frío hay una gran injusticia en esta desigual valoración de la célebre pareja al menos si la perspectiva del juicio se desplaza de lo individual a lo social pues lo cierto es que esos rechazos del Quijote al mundo tal como es provocan múltiples desalizados tropelías y aún catástrofes destruyen bienes ajenos ponen en libertad a peligrosos criminales diezman rebaños aterran o dejan tundidos y virlados a humildes aldeanos de otro lado aunque el sesgo cómico que a menudo toman sus aventuras y los golpes y maltratos que suele recibir en ellas lo suavicen hay un rasgo de su personalidad que fuera de la órbita de la ficción produce escalofríos Don Quijote es un fanático tiene la visión unilateral de la vida del creyente dogmático dueño absoluto de la verdad incapaz de aprender de sus errores y de tener dudas de aceptar que la razón y la inteligencia son a veces mejores instrumentos para comprender la realidad que la fe y la pasión él nunca se equivoca cuando Sancho trata de hacerle ver que los enemigos que atacó eran meros odres de vino o un rebaño de cabras o simples peregrinos o pastores él apabulla a su escudero con denuestos no no ha sido así los encantadores como el sabio frestón trastornaron la realidad para hacerle daño y burlarlo estos hechiceros pueden perpetrar las más fantásticas mudanzas en el mundo real sin que por ello se vea afectado en lo más mínimo esa seguridad de estar en lo cierto y en lo justo que mueve al Quijote a embestir con su lanzón a los fantasmas con que va poblando el mundo su encabritada fantasía el personaje nos hace reír pero él carece por completo de sentido del humor y como todos los creyentes absolutos es mortalmente serio su peripecia nos conmueve porque todo le sale mal y sobre todo porque lo que hace y padece ocurre allá lejos de nosotros en la ficción el fanatismo del Quijote es anticipatorio y está embebido de una crítica frontal a los perjuicios que genera Cervantes se las arregló para esbozar en su criatura no solo la silueta de un provinciano hidalgo nostálgico de los tiempos idos de los caballeros andantes sino también un prototipo de aquella otra forma de locura perniciosa de irrealidad mental que era en su tiempo la de los inquisidores que quemaban infieles había sido la de los cruzados que predicaron y practicaron la guerra santa y sería en el futuro la de los jacobinos adoradores de la diosa razón que quemarían iglesias y decapitarían a curas y monjas la de los arios puros que exterminarían a las razas inferiores en los campos de concentración nazis y la de los comisarios que en defensa de la ortodoxia ideológica desaparecerían a millones de reales o supuestos disidentes en el gulag siberiano las empresas del Quijote solo son simpáticas a sus lectores de ninguna manera a esos pobres diablos que su fantasía convierte en encantadores encantados o caballeros andantes y a los que trata a menudo de ensartar con su lanzón Sancho Panza en cambio al que la novela finge presentarnos como un chusco analfabeto que no parece tener en la vida horizonte más elevado que llenarse el estómago aunque en lo individual aparece como un ser vasto materialista y tontón desde el punto de vista social es un ciudadano mucho más respetuoso de la ley y del prójimo de su amo no es culto como este porque no ha aprendido a leer ni a escribir pero está dotado de una inmensa sabiduría natural perfeccionada en la dura escuela de la lucha por la supervivencia que se vuelca en esa inagotable cantera de refranes dichos y frases de la cultura popular a la que echa mano para explicar a su amo y explicarse a sí mismo las malandanzas a que se ve arrastrado por Don Quijote a diferencia de este que nunca cambia que salvo al final de la historia cuando recupera la razón es siempre el mismo un ser acorazado en convicciones inconmovibles Sancho Panza pese a su ignorancia es un espíritu abierto al que la experiencia de la vida va transformando al extremo de que el Sancho Panza que vemos en el dominio de los duques haciendo las delicias de la duquesa con su locuacidad y su cazurra filosofía y gobernando con salomónica prudencia la ínsula barataria tiene poco que ver con el palurdo que era cuando Alonso Quijano lo embarcó en su aventura caballeresca a diferencia de Don Quijote Sancho se conforma con lo posible y por eso es más feliz o mejor dicho menos infeliz que el ingenioso Hidalgo condenado a la infelicidad por su disidencia perpetua con el mundo tal como es a su manera Don Quijote el disidente esencial es un héroe a la suya el pragmático Sancho es el ciudadano ideal cuya conducta garantiza el orden social aunque no siempre la libertad y el progreso si hubiera prevalecido el pragmatismo de Sancho su comprensión cabal de las cosas de este mundo el Quijote tendría al general de la historia los lomos menos magullados y su boca más dientes pero entonces no habría habido novela o ella habría sido aburridísima y la lengua y la literatura españolas serían menos fértiles de López Aún ahora bien Don Quijote sin Sancho Panza su escudero queda trunco y podríamos decir solo a medias existe su compañero de aventuras lo completa y viceversa no pueden ser más distintos aquel enteco larguirucho esquelético devorado por una ilusión quemante que le niebla y a veces abole la realidad y este achaparrado panzón materialista y pragmático hasta el hartazgo ¿por qué nos parecen inseparables el anverso y el reverso de un solo ser? porque entrelazados desaparece lo que hay en cada uno de ellos de caricatural y exagerado y despunta a la normalidad Sancho Panza es el ancla sin el cual el Quijote escaparía a la ley de la gravedad y se elevaría hacia unas alturas tales que al caer desde ellas a la realidad se desharía como los espejismos con la cercanía del observador gracias a Sancho las quimeras y fantasías del Quijote tienen un contrapeso terrícola y racional que salvan al héroe de la desintegración y gracias al Quijote su escudero quien sin entender bien las locuras de este vive intrigado fascinado y admirado por él adquiere pese a su empecinada vocación de sometido y ventral un barniz de excéntrico y hasta un aura de espiritualidad por eso al final de la segunda parte del Quijote se produce ese extraño trasvase de vasos comunicantes Sancho Panza posesionado del apetito de irrealidad de su amo urge a este a que se levante del lecho renuncie al realismo y salgan juntos a protagonizar una nueva fantasía esta vez no caballeresca sino pastoril en tanto que el Quijote que ha recobrado la razón y renunciado al delirio imaginativo se ha resignado a hacer suya la visión objetiva y conformista del mundo que era la de Sancho al comenzar la historia la visión ambigua la visión compleja de lo humano rasgo de las acciones del Quijote no solo asoma en este también en la estrecha dependencia mutua que en la desigual pareja forja la ficción todo esto quiere decir por lo menos dos cosas la primera que en el Quijote no admiramos a un personaje real sino a un fantasma a un ser de ficción y lo que nos aleja de Sancho es que a diferencia de su amo no se despega demasiado de nosotros por eso su manera de actuar y ver las cosas no nos parecen las de un ser novelesco sino las de un mero mortal eso me lleva a la segunda conclusión que la razón de ser de la ficción no es representar la realidad sino negarla transmutándola en una irrealidad que cuando el novelista domina el arte de la prestidigitación verbal como Cervantes se nos aparece como la realidad auténtica cuando en verdad es su antítesis ese es acaso el simbolismo del Quijote que mueve más íntimamente nuestra solidaridad hacia su desgarbada figura él ha convertido en práctica cotidiana esa magia que el común de los mortales necesita también para rellenar los vacíos de la vida pero sólo practica ratos cuando sueña lee o asiste a un espectáculo es decir cuando se desdobla ayudado por la imaginación el Quijote no se desdobla sale de sí de verdad cruza los límites prohibidos hacia los espejismos de la ficción y ni los peores reveses consiguen regresarlo al mundo real más que el contenido de su sueño o su tabla de valores lo que es en él eterno es el hambre de ficción que lo carcome tan avasallador que lo empuja a este enloquecido trueque dejar de ser de carne y hueso para tornarse quimera ilusión es verdad que la empresa quijotesca salir de la realidad propia para vivir la fantasía ha dado tipos humanos excepcionales gracias a cuyas insensateces el mundo ha progresado en el dominio del conocimiento y que sin ellos la vida sería mucho más gris de lo que es el progreso científico social económico cultural se debe a soñadores temerarios como Alonso Quijano sin ellos Europa no habría descubierto aún América ni la imprenta ni los derechos humanos y seguiríamos zapateando en la tierra como hacían los hiloqueses para que cayera la lluvia sobre las cosechas pero también es cierto que llamado del irreal al aguijonear en hombres y mujeres el apetito de lo que no tienen ni tendrán ha aumentado considerablemente la infelicidad humana se trata de un problema insoluble pues no hay una manera realista de que aquello que intenta el Quijote sea posible y lleguemos a vivir simultáneamente en la vida objetiva de la historia y en la subjetiva de la ficción pero si hay una manera figurada y es la que pactan Cervantes y sus lectores claro está de ese contrato subconsciente que firman el novelista y su público para jugar a las mentiras depende la novela género nacido a fin de completar las incompletas vidas de los mortales con aquellas raciones de heroísmo pasión inteligencia o terror que añoran porque no las tienen o no en las dosis que exige la imaginación ese combustible por excelencia de la disidencia vital es verdad que la ficción es un paliativo fugaz para el desasosiego que surge de la toma de conciencia de nuestros confines la imposibilidad en que nos hallamos de ser y hacer todo lo que nuestra fantasía y nuestros deseos reclaman pero aún así gracias a ella nuestras vidas se multiplican en un universo de sombras que aunque frágiles y amasadas con una leve materia se incorporan a nuestras vidas influyen en nuestros destinos y nos ayudan a solucionar el conflicto que resulta de esa extraña condición nuestra de tener un cuerpo condenado a una sola vida y unos apetitos que nos exigen otras mil la manera como la literatura influye en la vida es misteriosa y todo lo que se diga al respecto debe tomarse con cautela hizo la ficción más desdichado o más feliz a don Alonso Quijano de un lado lo puso contra el mundo lo hizo estrellarse contra la terca realidad y perder todas las batallas de otro no vivió así más plenamente que sus congéneres hubiera sido más envidiable su destino sin esa porfía suya en proyectar sobre la vida real las criaturas de su espíritu no hay en su empresa insensata algo que nos revime de la rutina no nos hace vivir algo de todo aquello que no hicimos ni fuimos y hemos vivido añorando soñando por eso si todos los seres humanos que recurren a las ficciones tienen por el Quijote una devoción particular los que dedicamos nuestras vidas a escribirlas nos sentimos recónditamente afectados por su historia que simboliza la que emprendemos cada vez que enfrentados a la página en blanco con la fantasía y las palabras lo emulamos en el afán de arraigar lo imaginario en lo cotidiano la ilusión en la acción el mito en la historia y encontramos en su aventura aliciente para las nuestras Cervantes fue uno de los primeros escritores en describir valiéndose de la literatura la función que ésta tiene en la vida y la manera como vida y literatura siendo esencialmente distintas se complementan se influyen y enriquecen y como a través de la ficción los seres humanos logran romper los límites en que viven encarcelados y multiplican sus destinos particulares Alonso Quijano es la forma extrema y desquiciada que puede alcanzar esa constante búsqueda de vidas más ricas y variadas que llevan a cabo los seres humanos valiéndose de la ficción él ha ido más lejos que el común de los lectores bollentes de historias que van y vienen del mundo real al de las fantasías escapando así de la rutina embrupecedora y el agobio de lo cotidiano contar es vivir más y mejor y el Quijote una novela donde no sólo el autor Isidia Mete Benengeli el supuesto relator en árabe del manuscrito original que aquel no habría hecho sino adaptar y transcribir en español cuenta lo hacen también los personajes trenzados en una verdadera selva de historias un mundo en el que la pasión relatora es ejercitada por casi todos los hombres y mujeres que de este modo viven varias vidas a la vez la real y la que sus relatos embellecen exageran o deforman mediante la palabra se trata de una pasión contagiosa en las primeras páginas el alucinado Alonso Quijano es quien la manifiesta pero luego esa tendencia a proyectarse en un mundo de fantasía contamina su entorno y así por ejemplo para traer de vuelta al Quijote a la aldea el cura y el barbero inventan una historia con la que colabora Dorotea la mujer desechada por Fernando poco después en el capítulo 29 vemos a todos cura barbero sancho panza doroteo cardenio viviendo la ficción que han inventado ni más ni menos que como hace el Quijote con el mundo de los caballeros andantes y los encantadores este proceso se intensifica y alcanza su cúspide en la segunda parte de la novela durante la estancia de Don Quijote y Sancho en los dominios de los misteriosos duques quienes seducidos por las aventuras del ingenioso Hidalgo que han leído en la primera parte de la historia montan una cadena de representaciones la aventura de Clavileño el caballo volador el gobierno de Sancho en la insula barataria que mudan la vida en ficción de este modo aunque en las peripecias que protagoniza Don Quijote siempre derrotado de algún modo la novela lo desagravia porque su delirante obsesión convertir la realidad real en realidad ficticia logra abrirse camino hasta impregnar la vida entera volviéndola teatro literatura invención en el ámbito de la lengua española el Quijote es el libro paradigmático de la literatura la novela que encarna en el máximo grado de excelencia esa vida imaginaria que inspirada en la real pero distinta a ella en esencia representa la ficción ¿por qué ciertos libros como el Quijote o la divina comedia o autores como Shakespeare Goethe llegan a convertirse en emblemas de una civilización? la primera de las razones es lingüística en el Quijote la lengua española alcanza un apogeo luce espectáculo fastuoso sus formidables facultades expresivas su diversidad y capacidad para expresar los estados y sentimientos más diversos el humor el drama la ironía para traducir en palabras los paisajes de la naturaleza exterior y de la intimidad y mostrar adjetivando o nombrando los infinitos matices de la experiencia humana en ciertas páginas del Quijote el español se vuelve música en otras el sueño en otras fantasmagoría y a menudo cruda y brutal realidad y en buena parte de la novela juego malabarismo intelectual hablar de un lenguaje en el Quijote es una simplificación falaz porque en verdad en sus páginas hay un abanico de lenguajes distintos y sin embargo unidos en sus raíces como bástagos de un solo ser hay el lenguaje arcaico y engolado artificioso que emplea don Quijote de la mancha inspirado en el que los libros de caballerías atribuyen a los caballeros andantes un lenguaje que en la novela de Cervantes se vuelve parodia y reverencia a la vez y hay en el otro extremo del arco el popular y villano de Sancho Panza pletórico de refranes y bichos secuestrados del habla callejera de la gente del común una lengua sabrosa vital pintoresca y efervescente y hay asimismo un lenguaje refinado literario trabajado con esmero y mucho menos personal que los del Quijote y su escudero que es el que emplea Cervantes para narrar las historias autónomas incorporadas a la novela que expanden la historia del manchego hacia el pasado histórico y hacia otros mundos en aras de la imaginación delatando su vocación universal y sin embargo pese a esa profusión de estilos el lector del Quijote tiene siempre leyendo la novela la sensación de una unidad sin cesuras de una lengua que es una sola desplegando en esta historia sus metamorfosis gracias a la mano maestra que gobierna su frondosa naturaleza desde luego el poderío y la elegancia la sutileza y la variedad de la prosa cervantina que nos hechiza ruya y disemina en un mundo de ficción es una de las razones por las que el Quijote es el libro símbolo del español pero hay otras obras clásicas extraordinarias en las que la lengua española muestra también sus poderes como en los diálogos de la Celestina o en los poemas de Góndora o de Quevedo y esas obras siendo geniales nunca han cumplido la función paradigmática del Quijote ¿por qué? porque el Quijote inmortalizó a una pareja Sancho Panza y Don Quijote con la que puede identificarse e identificar algo profundo y permanente el lector de cualquier época y cultura ese algo tiene que ver con la ambición desmesurada de la obra ejemplo prístino de novela total y con la convicción sostenida por muchas generaciones de lectores de que las vicisitudes y los personajes de la novela de Cervantes ha quedado quinta esenciado el carácter de un pueblo su idiosincrasia sus rasgos prototípicos sus valores su destino particular su vocación espiritual y en suma todo aquello que da a una sociedad una fisonomía propia no importa que sometir esta idea a un escrutinio científico resulte falsa ya que por más cohesionada y soberana que haya sido y sea ninguna comunidad humana es tan homogénea que puede encarnarse de este modo en una sola obra en un solo autor aun si este es tan caudaloso como un Shakespeare pero eso no importa nada pues no estamos hablando de un fenómeno objetivo sino de un mito el mito es una elección lenta y misteriosa que hace una colectividad de sus modelos íconos prototipos y símbolos extrayéndolos de las canteras del folclor la religión y la literatura cuatro siglos de historia y decenas de generaciones de hispanohablantes hemos decidido que el Quijote nos expresa y representa en lo que somos en lo que hablamos en lo que creamos y creemos más intensa bella y fielmente que ninguna otra creación literaria eso dice tanto de nosotros los hispanohablantes como del Quijote para proseguir en esta indagación vale la pena despellejar la palabra que el personaje creado por Cervantes nos legó Quijotesco el adjetivo acarrea nociones no necesariamente compatibles entre sí significa arrojado extremoso idealista iluso heroico pero también entrometido falto de humor en entredicho con la realidad así nos gustaría ser por lo visto y quién se atrevería a negar que tanto en España como en Iberoamérica hemos dado muchas veces en nuestra historia pruebas flagrantes de falta de realismo de ese divorcio con el mundo objetivo por exceso de idealidad que caracteriza a Don Quijote ¿es esto un defecto o una virtud? depende del cristal con que se le mide desde cierto punto de vista en vestir contra molinos de viento tomándolos por gigantes puede ser una empresa admirable si vemos en ella el resultado de la insatisfacción que produce la chata realidad en un espíritu inconforme la voluntad de enriquecer la vida la resistencia de un ser rebelde a doblegarse a una forma pedestre de existencia pero también es posible definir aquella actitud como una enajenación profunda que impide juzgar cabalmente el mundo percibir tal como es la circunstancia histórica y a la manera de los niños incapaces de discriminar entre lo real y lo irreal a actuar de manera imprudente irresponsable y catastrófica provocando toda clase de estropicios en sí mismo y en el entorno social en el Quijote ambas contradictorias lecturas son inseparables coinciden en una sola personalidad y por eso esta resulta ambigua es decir profundamente humana ya que el rasgo más representativo del humano es la ambigüedad a diferencia de los héroes caballerescos como el Amadís Tristán de Leonís o Espliandán que tiene por modelos figuras rectilíneas sin matices el Quijote es un ser escindido por una complejidad que hace de él un ser susceptible de interpretaciones contradictorias como cualquier mortal de carne y hueso esta humanidad del personaje cervantino lo distancia abismalmente de sus congéneres caballerescos y le confiere su condición de primero héroe de la novela moderna además de ambiguo Don Quijote es un ser libre que practica la libertad en todos sus actos sin importarle un bledo lo que en ello arriesga convencido como está de que la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y por el contrario el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres esta hermosa definición de la libertad es la de un individualista recalcitrante y un insolente libertario el Quijote a diferencia del respetuoso Sancho temeroso de la autoridad y de las leyes cree que la justicia en este mundo no es algo que deba administrar el Estado entidad remota y abstracta de cuya existencia ni siquiera se ha percatado sino obra de ciudadanos idealistas e íntegros como él y su estirpe la de los caballeros andantes que se lanzan a los caminos para el servicio de su república y echan sobre sus hombros la tarea de desfacer agravios socorrer viudas amparar doncellas y defender a los ministerosos su idea de la justicia no está subordinada a una legislación laica o religiosa obedece a una concepción soberana personal que él ejercita aunque ello lo ponga en vías de colisión con el orden establecido como ocurre cuando en nombre de su desaforado amor a la libertad libera a doce delincuentes entre los que se encuentra el torbo ginés de pasamonte condenados a ir a remar a las galeras del rey la locura y el humor atenúan pero no apagan esa predisposición insumisa desquiciadora y subversiva del orden establecido que alienta en la conducta del Quijote para bien y para mal eso también nos representa y ha sido hasta ahora poco menos una constante de la historia iberoamericana las ideas y lecciones que se pueden aprovechar en las páginas de esa novela que cumple ahora cuatro siglos de edad son incontables pero lo más hechicero y actual en ella sigue siendo esa pareja que cabalga por sus páginas contrahecha absurda pintoresca graciosa tierna emocionante incansable revelándonos en cada una de sus peripecias la maravillosa abundancia de la imaginación para recrear a la criatura humana muchas gracias aplausos muy agradecido Mario por el extraordinario ensayo sobre el Quijote es un honor para el CEP no siento que lo hayas podido leer no siento por primera vez aquí en esta sala muchas gracias para cerrar el acto le ofrecemos la palabra al señor vicepresidente de la república don José Miguel Insurza muchas gracias Julio Doro y muchas gracias Arturo por esta formidable velada que hace honor a los 25 años del centro de estudios públicos y a este hermoso edificio que se está inaugurando naturalmente después de haber escuchado presentaciones que nos han hecho Peter Berger y Mario Vargas Llosa es difícil realizar alguna reflexión muy extensa voy a leer en primer lugar el saludo del presidente de la Nacuti al centro de estudios públicos y luego agregar solamente una palabra final estimados amigos le hemos dado saludarlos en ocasión de la inauguración de vuestra nueva sede el centro de estudios públicos se ha constituido en una institución de alta relevancia intelectual en Chile y ello no solo porque reúnen su seno a un conjunto de destacados académicos sino también porque sus investigaciones y estudios se orientan a materias cuya importancia resulta fundamental para enfrentar los desafíos de un país que aspira al desarrollo en democracia como toda institución dedicada al pensamiento también el CEP desarrolla su acción a partir de una visión propia de la realidad nacional que se inspire en ideas liberales y democráticas y que adhiere a la economía de mercado como elemento decisivo del desarrollo sin embargo sustentar una visión inspiradora determinada no ha sido jamás obstáculo para su apertura a otras visiones para hacer sede de diálogo con las diversas sensibilidades del pensamiento democrático y para aportar al país con un gran sentido de Estado el CEP nos ha aportado desde su fundación reflexiones y evidencias así como propuestas del mayor rigor en temas como la reforma del Estado la educación la modernización de nuestra institucionalidad pública y muchos otros se trata de contribuciones que unen virtuosamente el razonamiento teórico con la investigación aplicada por ello es que su producción científica ha logrado ir más allá de las fronteras puramente académicas para influir en la formación de políticas públicas esto es una cualidad que distingue a este centro y que ha permitido alimentar y potenciar un diálogo transversal creativo entre distintas visiones de la realidad política social económica y cultural de nuestro país la libertad y la igualdad así como el pluralismo y la necesaria convergencia de una identidad compartida con la sociedad características propias de una comunidad democrática han sido examinadas rigurosamente en sus estudios indagando como la sinergia entre estos grandes principios puede ser lograda en la práctica social y política por ello el CEP apunta a pensar al país con una visión de largo plazo y con un profundo sentido ético hoy que inauguran una nueva sede no podemos sino congratularnos de lo mucho que el país que todos soñamos debe a personas como ustedes que han puesto su energía en pensar el porvenir de nuestra patria no debemos cejar en la tarea de pensar la sociedad chilena que deseamos construir y ello debemos hacerlo en conjunto con nuestros consensos y disensos al saludar esta nueva etapa del CEP quisiera subrayar mi profundo aprecio por el diálogo permanente que nuestra institución ha tenido con mi gobierno y su accionario aquí se han realizado encuentros importantes con el mundo empresarial con la comunidad académica se han hecho propuestas de políticas públicas que han influido en leyes y acción de gobierno aquí ha habido debate apasionado serio y amigable nuevas ideas y nuevas energías para trabajar por el Chile de hoy y mañana cordialmente Ricardo Lago hasta la próxima yo solo quiero agregar para terminar que valoramos mucho la relación fluida de diálogo que hemos mantenido con los miembros de este centro a lo largo de todos estos años de gobierno el 2001 en una situación económica difícil examinábamos la relación entre gobierno y empresarios el 2002 discutíamos sobre la situación económica mundial la crisis económica mundial la crisis de algunos países de la región y las posibilidades que teníamos como país de hacer mejor las cosas si trabajábamos juntos para superar dificultades y asegurar la senda del progreso en 2003 como se ha recordado nos enfrascábamos en los temas de la probidad la transparencia la reforma del estado el financiamiento de la política la función pública todos estos temas han quedado plasmados de alguna manera no de manera completa no de manera completa la salvadora de ahí andrá que bien sabe que no de manera completa porque todavía se queja de alguna cosa pero si han traído una poderosa contribución al desarrollo de este país hoy en un momento en que enfrentamos nuevas definiciones en Chile pero las enfrentamos creo en un clima distinto de hace algunos años atrás estamos convencidos de que el país ha tomado una senda de crecimiento estamos convencidos también de que hemos profundizado en estos años sustantivamente la democracia y el diálogo democrático hemos fortalecido las instituciones republicanas hemos creado en nuestro país un mejor clima de trabajo conjunto de consenso de libertad y de amistad cívica tenemos ciertamente muchos problemas todavía como todo país que se coloca en el umbral del desarrollo y aspira a él en los albores después de su tercer de su tercer signo de vivir independiente pero yo estoy convencido de que en este clima en el clima de diálogo de tolerancia de respeto por el pensamiento ajeno y de defensa con altura de mira y con vigor del pensamiento propio ciertamente podemos y debemos avanzar en todos estos años buenos malos difíciles más menos complejos esta institución ha sido un centro de pensamiento y de algún referente obligado para los grandes debates de políticas públicas de nuestro país y por eso le damos las gracias y deseamos que los debates tan necesarios sobre los desafíos de Chile hoy puedan seguir participando con el mismo entusiasmo la misma capacidad y la misma calidad del trabajo que hasta ahora le entregaba a Chile muchas gracias muy bien en nombre del consejo directivo del centro de estudios públicos de todos los socios los investigadores quisiéramos en primer término agradecer las conceptuosas palabras de su excelencia el presidente de la república estamos muy honrados con ello y también las cariñosas expresiones del señor vicepresidente de la república nos alegramos de poder haber contribuido con un granito de arena al bienestar de Chile y esperámonos que en los próximos años especialmente el próximo cuarto de siglo ya que cumplimos un cuarto de siglo podamos seguir haciendo estas contribuciones a nuestros expositores don Peter Berger a don Mario Vargas Llosa los felicitamos y les agradecemos por sus brillantes exposiciones y a todos ustedes no siento por habernos acompañado esta tarde en esta para nosotros tan significativa ocasión muchas gracias y los invitamos a un bife aquí arriba en el patio muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.